¡Todo listo! ¡Y ahora los vamos a... ¡Groafirmación! ¡Venga la norma... ¡Dé, dé, 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 dé! ¡Es la vicia que empezó! ¡Súper... ¡Musca! ¡Prépata a... ¡Cuatro... ¡Fanaux! ¡Todo así que nos vamos a presentar muy grande en la esquina, de otra, del tamponcillo tricolor! ¡Ella es originaria de San Matex, Melucan, Puebla! ¡El aplauso para... ¡Wendy! ¡La... ¡Pero... ¡No... ¡Yay! ¡Prépata a... ¡Vamos a la esquina, de otra, del tamponcillo, color negro, con... ¡Migros en color oro! ¡Ella es originaria de Apacusco, Estado de... ¡México! ¡Tenemos a... ¡Marlet! ¡Pamperita! ¡Norvín! 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 ¡Novencita! ¡Wendy! ¡La guerrera! ¡Que está... ¡Trabajando en este primer round! ¡Inicia ya el boxeo profesional! ¡El día de hoy! ¡Tenemos boxeo! ¡A través de la página de Pedrito! ¡Box oficial! ¡Marlene! ¡La Panterita! ¡La Panterita Martínez! ¡Que sube vestida en negro! ¡Y oro! ¡Que está trabajando en este primer round! ¡Boxeo femenil! ¡Boxeo profesional! profesional el día de hoy a través de la página de Pedrito Boxo Oficial estamos llevando de verdad, buen boxeo ahí está la panterita que va metiendo presión en este primer round, esta panterita Martínez que está vestida en negro y oro una vestimenta espectacular de la panterita que viene ahí mete la mano izquierda en forma de uppercut a la barbilla de la guerrera Nayeli, esta jovencita que sube hoy con ese calzoncillo tricolor una peleadora que está trabajando en la guardia derecha, lo mismo que su rival la panterita Martínez dinámico, buen nivel buena dinámica en este primer round de parte de estas doce boxeadoras, Silvia Vargas Ramírez, vamos Martínez Vargas tenemos boxeo, bien ahí la mano izquierda, arriba de la panterita Martínez, la mano derecha que presiona a la guerrera Nayeli que siente los bombazos de esta panterita Martínez que está vestida en negro trabajando con buena velocidad buena iniciativa esta panterita Martínez, bien vuelve a colocar la mano derecha al nivel de la mandíbula de la guerrera Nayeli se han conectado sólidas en este primer round la mandíbula de la peleadora con este calzoncillo tricolor ha sido exigida en este primer episodio, sonó la campana y termina el round número uno a punto de iniciar el round número dos Wendy la guerrera Nayeli que está trabajando con ese calzoncillo tricolor vestida con esa vestimenta en rojo, la vemos en la guardia derecha, esa panterita Martínez que como su apodo lo dice subió con una auténtica pantera a meter la mano izquierda y la mano derecha arriba de esa panterita Martínez que se va con todo hacia adelante panterita Martínez una buena buena función el día de hoy y que seguramente esta pelea dejará a más de uno con el ojo cuadrado porque de verdad que buen nivel de boxeo no solamente el amateur sino también el profesional que estamos llevando en este momento en vivo ahí la guerrera Nayeli que estira la mano izquierda tratando de acomodarse arriba del ring esta guerrera Nayeli en color rojo en el calzoncillo tricolor que busca con la mano izquierda en forma de jab meterle meterle presión a la panterita Martínez comienza a subir el nivel de boxeo de la guerrera Nayeli que arremete a dos manos recibe la mano izquierda en forma de gancho de panterita Martínez pero parece que la pegada de panterita Martínez no le afecta en demasía aunque poco a poco y a medida que van avanzando los rounds los minutos se van acumulando los golpes el daño que puede ejercer que puede invertir que puede meter panterita Martínez a su rival pues puede ser a largo plazo en este segundo round va para adelante guerrera Nayeli que ahí se le para le hace frente le busca el intercambio de golpes se empaca en la parte final del round número dos panterita Martínez brava como ella sola estira la mano izquierda alcanza a dejar ahí un no me olvides en la parte final del round número dos suena la campana y nos vamos al round número tres la guerrera Nayeli vestida con ese calzoncillo en color tricolor o tricolor mejor dicho buscando en este round número tres dejar claro quién es quién arriba del ring panterita Martínez que como lo hiciera en los rounds anteriores buscando llevando la batuta y bien mete la mano derecha alcanza a marcar a meterle un buen derechazo a la guerrera Nayeli que hay que decirlo le ha aguantado los bombazos más sólidos esta guerrera Nayeli tiene una queijada de piedra porque se ha ha mantenido la vertical los bombazos de panterita Martínez no le han causado mayor complicación a la guerrera Nayeli en el momento que ha sido conectada guerrera Nayeli le ha hecho buena digestión a la pegada de panterita Martínez esto parece que es ya una pelea donde se han calado en la resistencia viene ahí la mano derecha de panterita Martínez pero guerrera Nayeli aguanta y aguanta bien ahí le vuelven a meter la mano izquierda arriba a guerrera Nayeli pero no le hizo mayor daño la pegada de panterita Martínez a la guerrera Nayeli se han intercambiado bombazos de todos calibres y la guerrera Nayeli vestida con ese calzón tricolor ha tenido la resistencia necesaria para aguantar esta pegada de panterita Martínez panterita Martínez con esa guardia a media altura va muy confiada de su pegada parece panterita Martínez pero en este combate se ha mostrado que la resistencia de la guerrera Nayeli es de palabras mayores ahí se abren de capa tirando con la mano izquierda y la mano derecha sonó la campana y termina el round número 3 Martínez pero el aguante la resistencia de esta Nayeli la guerrera Nayeli ha sido de verdad asombroso va para adelante panterita Martínez buscando trabajar sobre la punta de los pies haciendo su recorrido poniendo distancia le vuelven a meter la mano izquierda arriba a la guerrera Nayeli pero de verdad que manera de aguantar que manera de resistir a la pegada de panterita Martínez la guerrera Nayeli se paca y en este momento intercambian ganchos volados de mano izquierda y mano derecha y busca el upper cut con la mano derecha pero se queda a distancia fuera de la zona de combate la guerrera Nayeli vestida con el calzoncillo tricolor en este combate bravo este combate femenil boxeo profesional el día de hoy a través de la página de Pedrito boxeo oficial no hay un round en estos cuatro episodios que se hayan quedado sin tirar golpes ha sido constante el fragor de la batalla arriba del ring algo que la gente seguramente va a aplaudir cuando suene la campana si es que llegamos al campanazo final ahí está la guerrera Nayeli que se paca le busca la mandíbula se quiebra por la cintura la panterita Martínez pero no acepta salir de la zona de combate se quedan ahí intercambiando golpes de manera violenta en este round número 4 Nayeli vamos Leona dice Marre Sol que tremendas peleadoras estamos yendo en este primer combate de esta cartelera profesional bravas valientes no han tenido reposo no se han dado descanso en estos cuatro rounds se han buscado en todas las zonas del cuadrilátero el referee Alfredo Vadillo atento de lo que sucede arriba del ring estamos en la parte final de este combate se empaca Panterita Martínez busca la guerrera Nayeli que conecta la mano izquierda en la parte final del round número 4 aquí se hay tiro otro gol 36 a 40 Martí errada 37 a 39 Alberto Vianes 38 a 38 damas y queridos la veicelora de esta manera por decisión mayoritaria el aplauso para Marlene Panterita Martí allá está allá está la victoria para Marlene Panterita Martí se llama la victoria de verdad que tirazo y mil respetos para Wendy la guerrera Nayeli de verdad que clase de aguante tiene la guerrera Nayeli 3